Buen día de viernes, hoy me he levantado más o menos pronto porque voy con mi madre a comprar regalitos porque se acaba Navidad pero ahora vienen Reyes. Ayer ya fui a mirar regalos, no encontré mucha cosa, hoy voy a mirar otra vez y lo que no encuentre hoy pues online. Así que me he levantado pronto, me estoy haciendo un café, estoy acabando cosas de curro y nos vamos con mi madre a buscar regalitos para mucha gente. O sea, tengo muchos regalos pendientes. Vale, voy a poner el desodorante, os lo quiero enseñar. Me lo mandaron el otro día, es de esta marca de aquí que se llama Wild y mirad, pone mi nombre, o sea no puede ser más cute y es un desodorante reusable. Dentro está vacío, hay diferentes recambios con diferentes olores, mi favorito sin duda es este de aquí. O sea, no sabéis cómo huele esto, huele como a crema solar, huele increíble este de aquí. Son sin aluminio y son veganos y lo guay es que no generan tanto residuo como un desodorante de los dos a que tirar. Además es monísimo. Separamos esto de aquí, lo metemos aquí, ahora hago así un poquito con esta rosca y ya lo tendríamos preparadito. Esto huele increíble y me hace mucha ilusión que me hayan puesto mi nombre, son estas cosas que me hacen el día. Y también tenéis los geles de ducha recargables, también les podéis grabar vuestro nombre personalizado. Y mi código de descuento es alexg20 para un 20% de descuento en todos los productos de Wild y tenéis el enlace en la descripción por si os interesa. Un día os podría hacer un vídeo, y esto no es broma, que a mí me hubiera gustado mucho haber visto en mi adolescencia, de cómo tener las axilas bonitas. Porque yo no siempre las he tenido así y muchas veces me preguntan, Alex, ¿cómo haces para tener las axilas así? Os juro que me lo preguntan. Y tengo diferentes truquitos, la verdad. El primero es exfoliar muy bien esa zona. El segundo y el truco más grande es el láser. Porque yo antes tenía todo ese lleno de puntitos negros del típico pelito que lo vas afeitando con cuchilla y nunca para de crecer horrible. Y también es muy importante utilizar un desodorante sin aluminio, así que os recomiendo este. Os dejo por abajo la información. Mil gracias a Wild por mandarme este súper desodorante tan cute. Y cuando se me acabe iré usando los siguientes refilts y os diré qué tal huelen. Aunque este de cojo y vainilla también, una pasada. Este quizás se lo dejo para Oscar, creo que le pueda gustar más. Bueno, me estoy enrollando y mi madre está a punto de llegar literalmente. De hecho, solo es 9 y media. Habíamos quedado 9 y media y le he dicho, mira, madre, como esté abajo, me muero. ¿Sí? Mi madre me acaba de decir que estaba a 10 minutos y voy en pijama. Creo que voy a ir así hoy. Bueno, me doy prisa. Outfit check rapidísimo. Llevo este conjunto de uniclo que lo tengo en todos los colores y me encanta. La suque, esta bufanda que es de Natura, el abrigo vintage y el bolso de Shane. Así lo hicimos, bien abrigaditas. Vamos súper pronto porque va a estar a petar de gente y el centro no me encanta ir. Un poco agobiante, así que vamos prontito. Uno de mis regalos de Navidad para Oscar es un mueble para sus vinilos. Va a llegar un rato, así que voy a montarlo a ver si me da tiempo de montarlo antes de que llegue. Porque ya está en una caja que los gatos los arañan. Así que he comprado esto. Vamos a montarlo. Let's go. Bueno, ya tenemos el mueble de Oscar montado. Once y media de la noche. Aún no hemos cenado porque yo he comido súper tarde. Y un montón de tortellinis y estoy súper lleno. Pero quizá en un ratito podríamos tener algo, ¿no amor? Sí. ¿Como qué? Lo que tú quieras. Yo voy a hacerme las pequitas. Que me las voy acumulando de diferentes días para que queden más naturales. Mañana es día 30 y es el último día que tengo de este 2023 para ir a comprar los regalos de Reyes. Es porque el 31 nos vamos de fin de año a casa de un amigo y después empalmamos con del 1 al 3 que vamos a un hotel. Entonces no vamos a estar en casa en muchos días. Y hoy es como la última o la penúltima noche así como chill en casa de este año 2023. Así que estoy como que me apetece hacer plan de vacaciones de Navidad típicas de ver Harry Potter, estar chill en casa, comer cosas ricas. Estoy en ese mood como de invernación. ¿Y qué cenamos? Lo que tú quieras. Yo no quiero escoger. Escojo o no escoger. No hay mucho, ¿no? No hay nada. Es que no he hecho la compra aún grande porque como nos vamos no sé cuántos días, es que estoy apurando al máximo. Pero no tenemos comida y acabamos pidiendo cada día porque no he hecho la compra. En fin, dilemas de la vida adulta. Yo voy a cenar roda Nola con manzana y Oscar raviolis. Yo he comido raviolis así que no quiero repetir. Vale, el primer paso, cortar manzanas. Mirad qué pintón los torturines de Oscar. ¿De qué son? De limón y ricota. O sea, hay mucho limón, ¿no? El dicho. Yo tengo ya aquí dos manzanas verdes cortaditas. Y voy a ponerles miel, canela, un poco de esta granola que está riquísima. Vale, creo que voy a usar un bol más grande porque la estoy liando. Voy a ponerlo todo aquí. Y ahora leche. Luce así, así que vamos a probarlo. Buen día de sábado. Hoy la misión del día es dejar todo listo para el fin de año. Y con todo listo me refiero también al tema reyes porque este año he decidido que quiero tener el tema de los reyes cerrado. Todos los regalos y todo antes de que se acabe el año. Así, cuando empiece el año, pues ya puedo disfrutar de esos días sin tener que agobiarme por comprar regalos el último día. Que es lo que me pasa cada año de mi vida. Así que hoy voy con mi madre a comprar un regalo que me falta de Oscar y los que me faltan son los de mi madre. Porque como siempre voy con ella, no sé qué regalarle a ella ni cuándo voy a ir. Pero bueno, eso sí que tendré que ir el año que viene, literalmente. Mi plan de fin de año, creo que ya os lo dije ayer, pero es ir al pueblo de un amigo que tiene una casa ahí. Pero es que luego vamos, Oscar y yo, del 1 al 3 a un hotel y vamos a ir directamente. Entonces hay muchas cosas que cerrar. Tengo que dejar el tema de los gaturris cerrado. Tengo que preguntarle a mi amiga Nina a ver si los puedo venir a cuidar estos días. Tema canguro o gato cerrarlo. Comprarles también comida para que la persona que les cuide tenga comida de sobras para darles. Me da muchísima penita, muchísima penita separarme de ellos unos días, pero también hay que vivir un poco. Me estoy arreglando así rápidamente porque he quedado con mi madre en nada. Hoy he dormido un montón de horas. Necesitaba un día de dormir muchas horas y ha sido hoy. Aunque siempre que duermo muchas horas tengo muchas pesadillas. No sé si os pasa esto. Mirad que nos quiere decir hola. Mina, mirad que nos quiere decir hola. Hola, hola, diles hola. No quiere saludarla. Ella siempre quiere estar en mis falditas. Cuando me maquillo, cuando edito, siempre. Como un bebé. Y al estar aquí ya los tres. En fin, voy a regalarme rápido. Y claro, no os puedo enseñar los regalos porque las personas para los que son esos regalos podrían verlo. Así que lo tendréis que ver el día de reyes que haré como siempre un vídeo abriendo regalos y todo. Que me encanta hacerlo cada año. Esta edición ya de hace bastante tiempo. De hecho, los tenéis todos en mi canal. Y me hace como mucha ilusión porque para mí el día de reyes es el día que más ilusión me hace desde pequeña. Para mí era el único día que teníamos los regalos. Así que siempre ha sido como el día especial. Además también tenemos la tradición de ir a casa de mis abuelos a hacer churros con chocolate. No sé, es como un día muy especial. Empezamos sábado. Voy a ponerme mi desodorante Wild. Que ayer ya se hablé de él. Pero os voy a dejar por aquí el código de descuento. Que tengo un 20% de descuento para vosotros. De verdad que me flipa como huele. Y la textura es brutal. Lleva tiempo que querían desodorante que no tuviera aluminio. Porque no me paran a salir vídeos en internet que me dicen que son malísimos los que tienen aluminio. Y eso está hecho con plantitas. Así que muy top. Os dejo la info en la descripción. Los gatos, quizá no sabéis esto, pero los gatos tienen como un instinto de cuando son bebés de mamar. Y hacen esto con las mantas. O sea, es como su ritual. Porque cuando son bebés tienen que estimular como las mamas de su madre para que salga la leche. Y es lo que está haciéndolo ahora mismo. Os voy a hacer un outfit check. Hace muchísimo frío, así que el outfit es, no quiero morir de frío y no quiero llevar abrigo. Llevo esta bufanda que es de natura, que me encanta. Llevo este jersey que es vintage de Humana, que también lo estoy estudiando hoy. Y es súper mono. Pero este jersey es el típico que pica muchísimo, así que me lo tengo que poner con cuello alto. Así que llevo debajo un cuello alto blanco. Este bolso de Shein, que me lo estoy poniendo cada día. Luego este pantalón de Onyclo, que lo tengo en tres colores y es lo que llevo cada día últimamente. Porque son calentitos, súper cómodos. Me encanta, es como ir en pijama. Las subs de botita. Y así lo hicimos, preparadas para ir a cumplir el regalo de Oscar. Lola está enamorada de Oscar. O sea, siempre está encima subida. Al final hemos puesto el mueble de los vinilos aquí y queda súper cute. Tenemos nuestro mini altar aquí. Aquí me lo habría que poner el tocadiscos, pero hay un enchufe aquí debajo, así que no lo podríamos conectar. El último café del año. Último día del año, último café, última ducha y último vídeo. 2023 ha sido un año muy feliz para mí. El principio de mis 20 fueron como mi segunda adolescencia. Empecé a conocerme más y a descubrir qué quiero en mi vida y qué no. Años de caos mental en los que no podía imaginar cosas como estar tranquila, ser feliz o sentir que tenía un hogar. Después de mucha terapia y trabajo interno, estoy mucho más tranquila, en paz y feliz conmigo. War is over, como dice la canción. Aún me queda muchísimo por evolucionar y crecer, pero sí que noto que cuanto más me quiero, más fácil se vuelve todo. Si estás en ese punto donde te sientes perdido, piensa que es parte del proceso y que todo se acaba poniendo en su sitio. Este año he acabado la carrera, he publicado mi primera canción, he trabajado con marcas increíbles y os quería dar las gracias por todo el apoyo y amor que me hay siempre. Mi fin de año fue increíble, con gente que quiero mucho y de verdad que ese día fui muy feliz. Hoy es 2 de enero y ayer, después de fin de año, noche vieja y todo esto, vinimos a un hotel rural que está literalmente en medio de la nada. Estamos ahora haciendo una excursión, ayer llegamos por la noche, nos dormimos, hoy nos hemos levantado, hemos ido a desayunar y ahora estamos haciendo una excursioncilla. La cosa es que yo no vengo muy preparada, literalmente voy con las ux, pero bueno, vamos a andar un ratito. Yo he dormido muy poco hoy, no sé por qué ayer tuve insomnio, así que estoy súper zombi. Mi 2024 está agafado porque la última uva la doceava, se me quedó un callado en el vaso. Y además empezamos a hacer las uvas tarde, como que iba con delay el directo con la hora. Entonces, eran ya las doce y nosotros aún no habíamos empezado las campanadas. Fatal. Pero bueno, me lo pasé muy bien y empezamos el año en un sitio así de chulo. Aunque mi energía hoy es súper low, pero bueno, actitud. Este es mi outfit, outfit check, in the woods. Llevo un abrigo vintage, un chándal de juicy couture, un poco sucio. Las ux estas altas, un bolso de Shane monísimo y un cuello alto de Zara. Let's go. No tengo energía, me llevas tú. Lo guay es que en el hotel hay jamán, que es como un baño así caliente, privado además. Lo hemos reservado de 5 a 6. Es como una masía del 1600 que está reformadísima y está chulísima. Es muy guay, la verdad. Aunque ayer cuando llegamos, llegamos de noche. Y para llegar hasta aquí la carretera da un miedo, que flipas. ¿Qué hace un gato aquí en medio de la montaña? Y qué limpio. Sí, es casero, se deja tocar. Uy, no tiene nada de miedo, ¿eh? Hola, bebé. ¿No va a seguir? ¿Sigue, no sigue? Uy, 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 uy. Pero qué guapo tú. Nos hemos encontrado este gato, que suponemos que es de la casa, pero está aquí en medio del bosque. Y no nos deja andar porque quiere mimitos, es súper mimoso. Y mirad, nos sigue, ¿eh? Mirad. Qué mono. Se me hace tan raro estar por el bosque con un gato. Los míos que son súper caseros. Pero ¿me puedes dejar andar, por cita? Me sigue más que los míos, tío. ¿Qué es este gato? Es monísimo. Vamos a llamar pulguitas. No sabemos si llevarlo hacia la casa porque se ha perdido o quizá no se ha perdido y esto lo hace con todo el mundo. Que nos sigue allá donde vamos. Así se ve la casa por fuera, aquí hay unas mesitas, aquí están las habitaciones con sus terrazas privadas y por aquí se entra como al restaurante barra la parte de dentro. Esta es la piscina, que ahora pues no está activa porque es invierno y pulguitas está por ahí. Vamos a ver las ovejas. Este de aquí es un hotel para insectos. Está hecho con diferentes materiales y tal para que puedan vivir dentro abejas, mariquitas, mariposas, de todo. Good morning. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pero primero vamos a desayunar. Último desayuno en este sitio tan bonito. Sí, claro que sí. Y ya volvemos a la vida real, a Barcelona, a empezar el año, aunque mi teoría es que hasta después de Reyes no empieza el año. Este año no solo ha empezado siendo lunes, sino que la noche de Reyes es viernes, sábado es el día de Reyes, domingo es el día para jugar con los juguetes y el lunes ya empieza el año. Así que me lo voy a tomar así. Bueno, ayer cenamos súper bien, súper rico. Hemos estado súper a gusto aquí, ha sido muy guay, muy peaceful, muy de desconexión. Pero tengo muchas ganas de volver a casa, sinceramente. Nina ha estado... Mira, Nina... Oye, Nina ha estado viendo los baturris y sí que está todo bien. ¡Gracias!